Bienvenidos otra vez al canal, bienvenidos al canal de MiQVLC Ya he encontrado la solución a la parte 4 Era bastante obvia, yo os la voy a mostrar Es una tontería que nos hemos pasado por alto Bueno, lo que estáis viendo es las grabaciones que hemos escuchado previamente Que hablan del Carl, de Carl Jenken y la chica esta A ver si la hice Y mi azar, vale Esas son las dos que se han quedado dentro de la instalación ¿Cuál ha sido nuestro fallo? En mi caso, ¿cuál ha sido el fallo? Cuando hemos activado esto, el correcto efectivamente era Lambda, vale Pero como soy tonto, vais a ver lo que ha pasado Lo voy a aceptar Busco la señal Por ahí más o menos Lo dejamos quieto Y esto lo que había que hacer, dejarlo quieto Escuchad Esas son las que a veces pienso que soy Ay, lo pienso y... Ay, lo pienso y... Eso es que no esperábamos, ¿no? ¿Has ven directamente de Toronto? Sí, sí, lo he hecho Y es muy no esperábamos ¿Habéis visto ninguna gente, como los estados o los técnicos de campo? Solo robots, los géneros, pero son los colores Excepto uno, creo que dijo que su nombre era Carl Es que estaba bien, pero... No estoy seguro de que el accidente lo ha matado con la descarga esa. Pobre Carl. Los robots no sienten nada. Ese parece que sí que sentía. Bueno, esto me lo he pasado, ¿vale? Llega hasta aquí. Esto ahora veréis lo que pasa. Pero, dicho, era una tontería. Por cierto, estamos en la parte quinta del juego, ¿vale? El anterior duró 25 minutos y esta va a durar un poquito más por la tontería que cometí, el fallo que cometí. Vamos a continuar con la historia que tiene su tela. Estamos, bueno, ahora mismo es de noche aquí. Y estoy grabando con un foquito, como os enseñé en el blog que hice anteriormente. Atentos a esto. ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Cómo es posible? Esto no es... ¡Esto es increíble! ¿Entendéis algo? Yo, de momento, no entiendo nada. Por lo tanto, vamos a seguir por el único sitio donde se puede, ¿vale? Que es por ahí arriba. Y a ver qué nos depara este mundo submarino. Es que realmente me parece tan absurda el rato que he pasado intentando averiguar cuál era la clave. En fin, errores, ¿no? Errores que pasan cuando estás grabando algo. A la próxima que pase esto, cortaré directamente. Buscaré la solución. Yo estaré el tiempo que necesite. Y ya luego, pues, lo montaré y ir para adelante. Bueno, dicho esto, me parece un mundo muy bonito. Está muy bien recreado. ¿A quién le recuerda esto a Bioshock? Con las sombras de pescados y demás por ahí. ¿No había un pescado? Que he visto una sombra... Ah, mira, ahí están. Vale. Van a seguir los caminos. Que intuyo que serán estos. Vale, intuyo que habrá que seguir las luces. Por lo tanto... Vamos a ir directo. Y ese giro... Tan raro que ha pegado. ¿Puedo hacer bunny? Sí, puedo hacer bunny. Como en el cese. Vale, otra luz que se enciende. De acuerdo. Una interesante. Creo que este juego no tiene coleccionables. Si tiene coleccionables, comentadlo por comentarios. Y... Por los comentarios que hay al lado del vídeo. Y los buscaré. Porque, de momento, lo poco que he visto son notas, notas, objetos que pueda escoger, lanzar... Y poco más. Entonces, vamos a seguir. Ahí. Y nada. Otra farol ahí. Vale. La verdad es que... Es bonito. Es bonito el sitio. A mí... Todo el tema de buceo este me gusta bastante. Una vez hice... Bueno... No soy experto, ¿vale? Pero hice bautismo de buceo. Y me gustó mucho la experiencia. Os la recomiendo. Para los que estéis acostumbrados a bucear, supongo que lo sabréis, ¿vale? También... He hecho vela. He hecho... Puedo llevar barcos de vela. Soy... Yo soy así, polivalente. Y nada. Era un inciso. Para contaros un poquito más de mi vida. Qué malo, ¿no? ¿Dónde estás? Esa zona, mi lugar. En general, te quedas con parte de la tierra. ¿Vale? Tienes la semilla de calidad, ¿no? ¿Nos necesitamos el poder para mantener los lugares a correr? ¡No! ¡No, tu poder! ¡Nosotras, ostras! ¡La máquina muestran a Carl! ¡Ah, madre! All right, calma. Se os va a dar bien bien. ¿Puedes irnos de Theta? Sí. Quizá así... Debería con el espíritu del ojo. ¿Qué me imagino? A ti. Estoy a otro lado. decirle a ese tipo que las máquinas no mataron a Carl, fui yo con el cortocircuito, y no sé si hice lo correcto, no sé si este juego tiene varios finales, pero creo que empezamos con mal pie, así que, vale, otra farol ahí, la verdad es que es precioso, es precioso, bueno, también otra cosa ahí, intuyo que todo lo que hemos visto antes en los listados estos de la cúpula esta que he activado, que tenían por nombre Z, Epsilon, no sé qué, Lambda, creo que esos son lugares, vale, no sé seguro, porque ponía una distancia, si os habéis dado cuenta, y seguramente tengamos que ir a todos los sitios esos para ver qué ha pasado, a ver si conseguimos averiguar algo más, vale, de momento, seguimos por... una luz roja allí atrás ven a mí, sí, ven a mí qué quieres de mí, qué quieres de mí voy por aquí corre por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí vale, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho perfecto vale, otra... luz que no sirve para nada y nada, comentaros también, si me rasco mucho a narices porque tengo alergia, así que... perdonadmelo, pero... joder, qué pesado, en serio, ¿va a seguirme todo el rato o qué? vale, no hay nada por aquí dejemos que se vaya joder, con la alergia... esto de entrar en otoño es malo, malo vale, no parece que sea muy... ofensivo así que continuamos ay, madre el hombre parece que se está cansando corre bastante, ¿eh? para ir por debajo del agua esto hay que decirlo y... ¿qué es esto? ¿hola? ¿máquina? ¿eh, eh, eh, eh? ¿eres buena? aleja, 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 aleja ¿buena, mala? ¿me he escaneado? bueno, pasa de mí eso es bueno vamos a continuar ahí parece que hay un centro grande vale, otra luz que se enciende vamos por el buen camino vamos por el buen camino el camino, chicos perdonad también si me trabo alguna vez hablando es normal, estoy jugando estoy improvisando lo que digo es difícil y para los que... otro bicho de esos y para los que suelen hacer esto lo sabrán con la práctica se adquiere mucho pero de momento estoy aprendiendo también deciros que otro pequeño inciso un poco de spam he subido un vídeo de Agario de mi primera toma de contacto y espero que os guste sé que no es gran cosa pero a la próxima cuando vea que que se vuelve muy monótono muy monótono muy repetitivo pues lo que haré será cortar y los puntos clave pues los pondré y aunque tengáis un vídeo más corto lo tendréis más ameno ¿qué quiero, robot? vale, aquí hay una bombilla de estas una zarola ahí hay otra y he visto un bicho de estos por aquí vale, hay algo verde y allí también vamos a ver si hay algo por aquí interesante estoy viendo rayas que no me gusta nada ¿pero este robot qué hace? ¿me sigue y me ilumina el camino o qué hace? nada, sigamos vamos a subir por aquí sí vale, no podemos subir por ahí hola echa para atrás quita vale ilumíname por aquí de momento creo que lo estoy haciendo bastante bien he escuchado un ruido ¿lo habéis escuchado también vosotros? vale, esto parece turbinas la verdad es que decía que no pero también estar bajo el mar y no saber lo que puedes ver porque esto realmente os lo digo yo si no vais con linternas no veis nada absolutamente nada a no ser que el traje de este hombre que ha salido por arte magia tenga algo especial y el robot es el que nos ayuda no veréis nada nada vale, otra ahí otra ahí vale upsilon vale creo que hemos llegado chicos no no me deja subir pues habrá que dar la vuelta vale otro fuegoquito allí otra nave de esas ahí toca pelotas las naves a ver dejadme en paz dejadme en paz hay que pesar el robot este quita a ver como como paso esta nave deciden por donde voy por aquí detrás me puedo esconder de ella vale que pesado me vas a delatar anda distrable un poquito mientras vale vamos para allá corre vale se va se va se va se va bien lo hemos hecho bien eh un pez he visto no vale checkpoint vale estoy contento estoy contento porque hemos llegado a satellite station a upsilon upsilon b ok estoy pegado vale intuyo que el robot este teníamos que librarlo si o si porque si no decidme vosotros como habría entrado aquí así que eh algo interesante nada no deja avanzar gracias pequeñín hasta luego y que te vaya bien a donde vayas vale conchas marinas esto será una cámara tendré que cerrar digo yo ¿no? tendré que cerrar despresurizar a ver si no me equivoco ciérrate sésamo cierra cierra bajo el mar bajo el... espero que no me metan extra ahí por cantar esa canción bueno vale el Omnitool acerca hola vale vale vacíate vacíate vale pues estamos en otro en otro sitio disculpad un momento que pelos mejor mejor vale vamos a continuar una linterna no vendría nada mal lo dejo caer porque creo que vosotros no vais a ver nada por lo tanto voy a subir un poco el grama no por mí a mí me da igual es por vosotros algo mejor se ve pero bueno ah mira hablando de linterna vale de lujo a coger esto que me siento más seguro siempre con un extintor os sentís más seguro ¿no? porque si viene alguien se lo lanzáis y le pegáis un un extintorazo en la cabeza y yale vale vamos a dejarla aquí eeeh se empieza a poner tensa la cosa vale he encontrado el camino creo de suerte por aquí no hay nada vale sintuyo que eso irá por allá vamos a investigar por lo que hay por allá al fondo primero a ver si me dejo algo importante por ejemplo tocar esto esto creo que me cura básicamente porque otra no le veo otra utilidad y esto parece un transporte una lanzadera como decía va está bloqueada nada nada y básicamente este dibujo dice que no te tires cuando cuando el trabilla esté en marcha tranquilo que no lo iba a hacer vale vale hay que activar energía tocar la cosa esta vamos a tocarla adios sigo vamos a hacer un poco de conspiranoicos creo que son le está dando poderes tocar estas cosas sinceramente no sé qué creer ya porque no sé le ha aparecido el traje de la nada antes ahora le han salido como venas por ahí en la pantalla no sé yo eh no sé yo bueno vamos a ver qué qué nos depara el futuro ay la alergia por dios vale este líquido que se repite vale un hombre y una máquina susto no 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 te voy a hacer daño explícame qué ha pasado cómo 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 Amy Amy needs help ya desconecté una vez esto y me cargué a al otro alcalde ese toma dejo esto aquí por si acaso te sirve de algo te voy a tapar para que no pase frío vale eh uff esto es un poco sauno ahí a la rodilla bueno vamos a desconectarlo eeeh eeeh Déjame conectarlo, ¿no? Por lo menos Déjame conectarlo No seáis malas personas Vale Me he cargado A otra persona Nota mental No tocar A gente que está conectada En máquinas Vale, de acuerdo O robots también También sirven robots Vale Creo que no voy a tener Que avisar a la jola en ese Porque Chica, lo siento Pero creo que No lo vas a necesitar Vale Creo que la he cagado dos veces No voy a hacerlo más Así, si ve a una persona No voy a ver Sofía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No puedo crecer! ¡Dónde vas ahora! Estrío ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues... Habiendo matado dos personas, seguimos Pa'lante, no queda otra Vale No lo entiendo, o sea Tenía que matar a la persona, sí o sí ¿No? ¿Cómo va la cosa? No entiendo nada, de verdad No entiendo absolutamente Nada Ajá ¿Y ahora qué? Vale, botón rojo, espérate Hay algo aquí Un set de reparación, vale Una interesante más Pues nada Al botón rojo Vamos para allá He dicho ¿Vamos para allá? Vale No entiendo Falta... Tengo que sentarme Ah, un mover Vale Estamos... ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? ¿A dónde tenemos que ir? Personal 8 Personal 4 Personal 4 ¿Puedo ir a todos los sitios? A ver, aquí Bueno, pues vamos a ir al siguiente destino Que es Lambda Lo único que nos deja Vamos, para allá va Rumbo allá, chicos Vamos a Lambda Bienvenidos a Pathos 2 Your expressway to the stars What started as a thermal mining operation in the 60s Has now become home to the Omega Space Gun The world's most affordable way to launch satellites And deep space probes Our unique Atlantic Ocean location Allows for this gigantic coil gun Running longer than a marathon To safely launch projectiles Without risk of damaging the payload With risky combustion The station's got multiple sites And has a diverse staff of engineers and scientists Together they are able to reduce, assemble And launch the world's most sophisticated spacecrafts In addition to our principal operation Pathos 2 is also the home for multiple research projects Within the marine sciences Including hydroculture, turbulence And deep sea construction We are now leaving Absalon for Lambda Lambda is pathos to shipping dock and transportation hub There you will be able to find shuttle trains Leading to all the other parts of the station And have to go to this Vale Creo que lo habéis entendido, ¿no? Era una especie de proyecto submarino Que en un principio era para estrar en minerales Y luego Obvio, obvio Y luego se... O sea, continúa el proyecto Pero de la siguiente forma Para lanzar satélites Y poner en órbita naves espaciales ¿Vale? Es básicamente para lo que se usa este... Este... Este laboratorio Activando el freno de emergencia Vale ¿Me puedo llevar el pazar 2 este ya? Vale Vale Algo No me gusta aquí Llevamos 25 minutos Vamos a grabar hasta... Y... Y media horita, más o menos Tengo la luz Activada Vale, sí Simon Simon, ¿estás ahí? Catherine, ¿es tú? Estaba en camino, pero el tren de la estrada... Seguro de la estrada ¿Estás bien? El sistema dice que la estrada se despecció por el despecimiento de la estrada No, no estoy bien ¿Qué pasa con el mundo? ¿Por qué estamos en agua? Bueno, estás realmente fuera de lugar, ¿no? No te preocupes con eso ahora mismo Realizo que estás confuso Pero estás tan cerca con LAMBDA Si simplemente vas a ir ¿Cómo cerca? ¿Puedo caminar ahí? Sí, pero el tonelito está cerrado para proteger la estructura general de colapsar Lo que necesitas encontrar es tu cadena de mantenimiento Se va a ir fuera ¿Cadena de mantenimiento? No hay problema ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? Tengo que ir, nos vemos en el próximo Hasta luego ¿Catherine? ¿Estás bien? Creo que te ha colgado, ¿eh? No te va a hacer mucho caso Bueno, pues nos toca ir a patita Un poco de San Fernando Un poco a pie y otro andando Y... A correr Básicamente aquí hay otra cosa para tocar Vamos a ver si esto confirma lo que yo sospecho Otra vez Vale, nada por aquí Tendré que volver Ah, la primera Qué bueno soy ¿No puedo cerrar? Vale Vale, un chip pues no he guardado Vamos para arriba Vamos chicos Para arriba Vemos la luz ahí arriba ya Vale, saca esto Por algo será Acercamos ¿Qué pasa, negro? ¿Qué pasa, negro? Puedes a sumergirse otra vez Vale 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 Uf, ha pegado la gaza ahí Vale, perfecto Pues chicos Pues chicos Creo que lo vamos a ir dejando por aquí ya Acabamos de ver un checkpoint Por lo tanto Creo que va a ser interesante la siguiente parte Estamos llegando al Lambda Eh... Hemos tenido un accidente de tren Lógicamente tenía que pasar algo No podemos llegar al destino siempre salvo Y... Nada Dicho esto Espero que os haya gustado el capítulo Espero que os haya sido ameno Y nada Hasta la próxima Hasta la próxima